No, te habla mi tía. No, yo no quiero hablar con la chunda del acallito. Te habla Pablo. A ver, ¿pero ahorita qué? ¿Le vamos a seguir? Va, 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 va. Déjale. Oh, vente, vente. Mira, mira Elizabeth. Hello. Ahí le va, ahí está. ¿Eh? Ahí está Pablo, contéstela. Pablo. Hello. Pablo. What happened to you, Coyito? Mira, Pablo. Si yo soy la chúntara del acollito, como acabas de decir, mijo, yo ahorita ya me comuniqué. Tú, por favor, respeta a Elizabeth y respeta la casa donde estás. Ah, no, no. Sí, sí, mira, mijo, respétala. Porque yo ya ahorita les voy a comunicar lo que tú estás haciendo. Que les dices, Elizabeth, que te dé chance y que hay que aprovechar. Y que Roque está dormido. Eso no es de hombre. Eso no se hace. Tú respétala. Respétala, Pablo. ¿Me estás oyendo? No te estés burlando ni te estés mofando. Se van a enterar los vecinos. Si tú haces algo, mijito, no te la vas a acabar. Porque yo te reporto. Ay, sí, sí. Te digo una cosa, me caí mal, vieja chancluda. Me caí mal. Bueno, te caigo mal, mijo. Tú a mí siempre me caíste bien y siempre te dimos la confianza. Pero si yo te caigo mal, mijito, ni modo. Pero, por favor, respeta. No te valgas de la ocasión. Si tú haces algo, todo va a ir en contra tuya. Ay, exacto. Ay, cuánto a mí que me echen la policía a la migración, al SWAT, al Comando Delta, que me echen a la Interpol. Entonces, me los paso por el arco del triunfo, tía. Bueno, mira, y por favor, si te caigo mal, ni me estés mencionando que soy tu tía, por favor. Ahora. Está bien, está bien, vieja chunta. Respeta a Elizabeth. No te aproveches. Salud, Díaz. Salud, salud, joyito, salud. Pásame, por favor, Elizabeth. A ver, ¿por qué? ¿Por qué estamos? Y respétala. Estamos chupando, tranquilo. No, 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 respete. Roque ya se durmió. ¿Por qué tú te vales de la ocasión? ¿Por qué eres tan traicionero? No, 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 no. Momento, momento, momento. Sa, sa, yacusa. ¿Por qué muerdes la mano del amigo que te da de comer y te da la confianza y te da un techo? One moment, please. One moment. Moment. Yo no. Bueno, yo te hago porque a mí Elizabeth me está acosando sexualmente. Yo estoy tranquilo y chupando y me dice, es un bombón y siempre. Dígale, pregúntele, yo soy como un angelito, tengo esta oriola. Bueno, pero ahorita te digo y te repito que respetes. Pero le voy a decir una cosa, Collito. Le voy a decir una cosa. ¿Usted no tiene derecho a decirme qué es lo que tengo que hacer? Yo no tengo derecho. No, no. Claro que tengo derecho. Claro que no, claro que no, claro que no. Porque Elizabeth, mientras sea la esposa de mi sobrino, sí tengo el derecho de decirte las cosas. Que respetes, sé hombre. Soy más hombre de lo que parezco. No, no seas un gandalla porque eso es, te estás agandallando. No soy gandalla, simple y sencillamente soy macho mexicano. Ay, no, qué bárbaro, qué alimaña fue a meter Roque a su casa. Rata inmunda, animal rastrero, desecho de la vida. Eso eres tú, mi hijito. Adefesio mal hecho. Todo eso eres tú. Escollita, tremenda cucaracha, le ruge la buchaca y hasta le apestan las patas. ¡Ja, ja, ja! ¿Estás oyendo, Collita? Le voy a cantar. Pásame por favor, Elizabeth. Rata inmunda, animal rastrero, desecho de la vida, adesecio mal hecho. Pásame por favor, Elizabeth. Infa humana, vives en Guadalajara, qué bueno que estás lejos. ¡Así tú me vas de respeto! Alimaña, cucaracha subterránea, te gustan las tortas ahogadas y yo me echo un burrito. ¡Rata de dos patas! Hablo, pásame, Elizabeth. Está bien, yo hablo. ¿Qué hablan? Ándale, pa' que nos echemos el rapidín. Tía. Tía, mande. ¡Papá, contigo! Bueno. Me voy a ir yo, tío. Mira, mira, mira. Mira. Salte con todo y teléfono. Sí, tía. Para estarte localizando. A la estelita ya le hablé. Porque, ¿qué le dijo? ¿Eh? ¿Qué le dijo? Tía, cuel... Ya fue rapidito. Cuélgate y ahorita voy a ver qué hago, me dijo la estelita. Tía, le puedo decir algo que es peor. ¿Qué? Pero no se va a enojar conmigo. No, dime. Bueno. Tía, mande. ¿Cómo se escucha el panda show? ¿El cuál? El panda show, tía. Es una broma de la radio. Es una broma, tía. No es nada serio. ¿De qué? Tía, mande. Tía, la queremos mucho. Es una broma. Bueno. Tía, mande. Es una broma. ¿Cuál es una broma? Lo que le dije. No, Elizabeth. No es nada broma. Yo no sé qué está pasando. Tía, déjale, explico. No es nada, tía. Déjale, explico, tía. Tía, tía. Espérense. Stop. Stop. Que se me sale del miedo, del susto. Que pase algo. Tía, no llore. La quiero mucho. Y le hice la broma porque ya sabe que la quiero la estelita y la canqui. La están escuchando en el radio. Ay, no. Ay, tía, no llores. Ay, no sabe qué angustia. Es que se la quise hacer porque ya ve que venía para acá. Ya sabe que la queremos mucho y yo la quiero mucho. Oye, preséntame a tu tía para explicarle bien por qué, pues, no me oye. No, no me oye. Tía, es más grande. Mira, aquí está el conductor del programa, el panda show, el panda. Señora, le explicamos, mire, le hablamos de la Ciudad de México, este, lo que pasa que su sobrina nos escucha allá en Riverside, este, no, en San Bernardino, va. San Bernardino. En el 97.5, bueno, este, nos estamos en el 104.1 en la Ciudad de México y nos escuchamos en más ciudades. Y, y, bueno, lo que pasa que nos habló y le quise hacer la bromita, este, pues, para demostrarle cuánto la quiere, ¿no? Este, no se enoje, señora, aliviándose. No, 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 enojará, no es, oye, es que me ha... Ah, no, no está enojada, uf. Mucho mejor. Este... Es que que, por lo que me dijo Elizabeth y eso, la familia nunca ha pasado de que sean así. Lo estás haciendo muy bien. Pero, pero, bueno, ella le va a explicar por qué le hizo la broma. A ver, explícale por qué le quisiste aventar una bromita a tu tía, este, collito, manita. Tía, madre, hija, mire, ya no se enoje. Ay, me estoy triste, mire, Pablo y Roque andan trabajando. Estás que no te aguantas la risa, ¿verdad? No, ella sabe que la queremos mucho. Mira que se regaló, ¿ya ves? Ya la hiciste llorar. ¿Ahora yo? La hicimos llorar juntos, pues los dos hicimos la broma. Ay, pues, regálale a algo. Oiga, señora bonita, ¿no le gusta cómo canto? ¿Verdad que canto bien bonito? Sí. ¿Verdad que así hasta parezco como varito de ópera? Sí. Ay, señora bonita, a ver, a ver, a ver esos cachetitos, a ver esos ojitos tapatíos, a ver esa sonrisa. Vela, vela, la hija de Calimán, a vela, no llore, no llore. ¿Sí? Sí. Oiga. Mande. Ya sé que le voy a regalar. ¿Sabe que le voy a regalar? Sí. ¿Sabe qué? Sí. ¿Quiere que le diga? Sí. Ay, publicita, está bien chiquiona, ¿verdad? Ay, me sacó un susto, de verdad. Oiga, pues, platícame a ver qué le hace falta. ¿Qué le hace falta a tu tía, manita? A ver, dime, para incontentarla. Pues, no sé, no sé que ella le haga la falta. Bueno, ¿sabe qué le vamos a regalar? Para que vea que somos chidos. Le voy a regalar un auténtico Pandacel, un celular del panda, nubecito y concreto incluido, para que, por supuesto, ahí en su ciudad lo tenga, este, y bueno, para que su familia le haga. ¿Le parece? Está bien, ahí, ahí, véanlo con Elizabeth, por favor. Oh, ¿quiere que le regale un armaño, acaso? No, no, ese no, ese te lo dejo a ti. Y salud, que te aproveche. Señora linda, le mando un abrazo enorme. Ay, no, discúlpame. No, 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 por favor, la voy a dejar, la voy a dejar con Elizabeth en privado para que le platicen un par de minutos. Oye, patita. Qué bueno que ya se relajó. Mande, manita, dime. ¿Cuál es el 69 moderno? Ahorita te lo digo. Permía hablar con tu tía y ahorita te lo digo. ¿Qué? Las dejo platicando, este, fuera del aire para que, para que, bueno, ya se rían, este, a gusto, ustedes ya solitas, ¿ok? Don Jacoyito, le mando un beso y todos mis respetos y que tenga felices vacaciones allá cuando vaya a visitar a su tribu allá a San Bernardín. Que le vaya bonito. ¿Escuchas las mejores bromas del 2005 en edición especial? Gracias. Gracias.